Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros Deja un goce en la detrás, a quemando el mañanero No quiero unirme diciendo que haga la cosa que no quiero Si subimos al escenario, ya desea el mundo entero Y nadie se guía, fue los únicos guayos que se atrevían A cantar en contra de la policía El gocito pone sangre y ahora estoy tirando su desatalidad Una triste sangría, pero nos gira la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Arrezan pa' que remo, pero sobra puntería Y si queremos equivocar, no está más tiempo todavía En la ciudad, tú no encuentras que caminar Si la quedo en la mitad, va a estar siempre con la mía No curto con los ingeres, íteres del interés Por eso aquí me pego y jugando en la cabeza Quieno, el fraco, chico, vino, el veneno Te lo trae, mi viejito y lleno Y ahora quiero unirme, no nos puedo parar No me caigo, no tengo jefe en horario No me corto plata de ningún mercenario No me formé en la jornada de barrio Se acaban los guantos, ropa, sucio, lo de cabrio Yo soy mi viejo barrio, yo soy mi jefe violario Y siempre ando con mi mía y con mi guardia Porque en el calle yo tengo escenario Se acaban con los guantos, ropa, sucio, lo de cabrio Esos que nunca nos hicieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos Vamos, porque te hacen los honestos Y la tarta que tienen la hacen a costa de besos Te quito en paz, mientras vienen a pisarte Y la gorra corruzada nunca duda en dispararte Y autores de la clase que llegan a todas partes Convertimos la clina en una galeta de gato Dímelo, dímelo, guajos Poné la boca, me miro, pues somos los primeros dos Somos la que no te fue, pues yo no quiero la voz Ey, y mejor a pis en Inglaterra Que vamos con micrófono por la segunda guerra Llegamos con los guajos con la ropa y esa mierda Pero cuando escribimos, los políticos tiemblan Y llego con el centro, papi, tuta, mete el gol Que justo no te guste, somos todos mi cantón Y lleno, buen fraco, chico, viene el veneno Te lo trae en el bolito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi honario Siempre ando con mi bien y con mis guayos Vos en la calle, yo tengo ese rayo Se damos con los guajos, ropa, tu piel, te lleno Dime algo, no tengo que peñonario No te soporta de ningún mercenario Yo me porto en la jornada de barrio Yo acabo en la vuelta, ropa sucio y lo dejado